Este es un 2012 Nissan Central. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un sistema de aceleración electrónica, vidrios tintados, zonas de deformación, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.